Somos la diócesis de Sonzón Río Negro, una iglesia que se renueva con el Evangelio, Fuerza de Dios, 2019, año del bautismo y de la iglesia. Mi queridos hermanos y hermanas reunidos este día, con varios motivos de agradecimiento, motivos que nos alegran y que nos impulsan a dar gracias al Señor. Ya enunciaron en el comentario inicial esos motivos. Esta parroquia, ahora Catedral de Río Negro, este año está cumpliendo 350 años de ser creada parroquia. En 1669, es la historia larga de la fe, de la presencia de la fe, de la evangelización, de la cual todos nosotros somos herederos. Gracias Señor por todo este montón de años recorridos, conservando y fortaleciendo la fe en el único Salvador. Siempre nos queda el reto de continuar todo lo que se ha hecho en el pasado. El reto de seguir anunciando para el tiempo de hoy el Evangelio. El reto de comunicar a las generaciones que van viniendo la experiencia de nuestra fe. Gracias Señor por todos los sacerdotes y personas que han laborado durante tanto tiempo, incansablemente en la labor evangelizadora. Hoy, precisamente, 5 de septiembre, es el otro motivo. Eso fue en 1970, hace 51 años. Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo dedicaba este templo, que había sido denominado ya como catedral, co-catedral, junto con Sonzón de esta diócesis, por el Papa Pablo VI. Entonces fue consagrada como catedral. Es un aniversario que la Iglesia celebra con mucha alegría y también quiere que se celebre con solemnidad. Cada aniversario de la dedicación, o sea, de la consagración de un templo para el uso litúrgico, para significar la presencia especial del Señor, para ser el lugar del encuentro, para rendir culto agradable a Dios, para orar. Se consagra, se consagra, se destina a un uso religioso y exclusivo para honor y gloria de Dios y para la santificación de todos los que venimos a celebrar, los que venimos a orar, los que venimos a encontrarnos como pueblo de Dios. Entonces, recordamos también ese aniversario de la dedicación, de la consagración de este templo que fue iniciada su construcción en 1804. Tenemos mucha historia de la parroquia y de nuestro templo catedral. Y también hay unos aniversarios muy especiales que siempre resaltamos. Bueno, se mencionó este mes, es el aniversario número 18 de ser ordenado obispo en ese momento para la diócesis de Quibdó y luego pasar hace ya más de ocho años a la diócesis de Sonsón, Río Negro. Pero queremos exaltar, reconocer, agradecer los 25 años y los 50 años de varios hermanos nuestros. Unos están aquí presentes, otros por otras dificultades, unos que están lejos, etc. No están, pero de todas maneras están en el corazón diosesano que siempre ora por sus sacerdotes, teniendo en cuenta estos aniversarios especiales de las bodas de plata y de las bodas de oro. Acabamos de escuchar la palabra del Señor, la liturgia de este día de hoy. Termina el Evangelio diciendo que estos apóstoles lo dejaron todo y lo siguieron. Que destacamos en una persona ordenada que va llegando a un número de años significativo en su servicio. Ellos son los que han dejado todo y han seguido al Señor. Pero para dejarlo todo y seguir al Señor, tiene que haber habido previamente un proceso que también el Evangelio de hoy nos lo insinúa o nos los presenta. El Evangelio comienza diciendo que Jesús mucha gente lo seguía y Él les predicaba. Lo primero, todo comienzo, para un seguimiento del Señor y para una vocación específica es escuchar al Maestro. Ahí se nos indica bien. Jesús tomó una de esas barcas, se alejó un poco de la orilla, se sentó. Es la posición del Maestro del que enseña y les enseñó a toda esa multitud que los seguía. No es cualquier predicación y no es cualquier predicador. Es el Hijo de Dios. Es el Evangelizador por excelencia. El que no venía como a repetir cosas, como que aprendía para repetir, para transmitir. Ni el rebuscado. Sabemos que el Señor era sencillo en su predicación. Dios era el que aparecía en sus palabras, en sus gestos. Y por eso cautivaba, por eso llamaba la atención, por eso la gente lo seguía. Era una experiencia especial escuchar al Señor, al Maestro. Esa palabra de Dios que transforma, que es luz, que es vida, que llega, que pretende llegar al corazón de todos para tocarlo, para hacernos cambiar de visión en la vida. Ahí comienza nuestra relación con el Señor y nuestro encuentro con Él. Cuando dice el texto, después del mandato de Jesús, remen mar adentro. Pedro, por esa palabra, dice el texto, echó las redes. confiando en Jesús y no confiando en su experiencia de pescador. Por la experiencia de pescador ya habían perdido la noche. Sería inútil echar las redes cuando ya en la noche no hubo pesca. Sería inútil cuando ya hay cansancio. pero por encima de su experiencia y de su cansancio por tu palabra. Eso es muy bonito porque eso es lo que define, va definiendo nuestra respuesta al Señor. ¿Y por qué lo puedo dejar todo? ¿Y por qué lo puedo seguir? Porque lo vuelvo exclusivo, solamente Él merece dejarlo todo y que le demos todo para seguirlo. Es agradecer toda esa apertura para responderle al Señor y todo un trabajo en su viña. Lo que hace un sacerdote no es más que anunciar la misma predicación, la misma liberación, el mismo mensaje salvífico de Jesús que es el de Dios. Eso que a la gente le interesa necesita y le sirve. Eso es evangelizar. entonces, primero está escuchar esa palabra y confiar en esa palabra. Pero eso es para que seamos pescadores de hombres. no se trata de algo de presión a las personas y ser como aprovechados de las personas para acogerlos. Es el anuncio, es la propuesta, es la evangelización. Consciente de lo que decimos es bien para los que anunciamos. Es presentarles al Señor para que la gente lo acoja y se sientan también atraídos por el Señor. Es escuchar la palabra para poder estar dedicados a Él. Pasa por un encuentro y una experiencia. El Señor descubre nuestro interior. Nos dice el evangelio que Pedro se sintió lleno de asombro y sintió lo que era, reconoció lo que era, un hombre pecador y por eso dice apártate de mí Señor. Es el Señor el que ilumina nuestra vida, nuestro interior, nos hace reconocer lo que somos delante de Dios, de reconocer esa distancia entre nosotros y Él y reconocer la gracia y la misericordia que hace con nosotros. Nos reconocemos en el Señor, nos reconocemos por su luz, salimos, eso decía la primera lectura, Él nos ha trasladado del mundo de las tinieblas al mundo de su luz admirable, salimos de las tinieblas para entrar en el mundo de Dios, en el mundo maravilloso de Dios que nos atrae, que nos fascina. La experiencia religiosa es eso, sentir miedo, temor ante Dios, ante lo grande, ante lo sagrado, pero también fascina y atrae. En el origen de la vocación sacerdotal y religiosa está esa experiencia fascinante, atractiva que Dios hace de nosotros para finalmente poderle decir yo lo dejo todo para seguirte. Que nunca perdamos como dice también la palabra en otra ocasión ese amor primero, esa fascinación, esa atracción que nos hace reconocer quién es Jesús, a qué nos llama y que amerita que lo dejemos todo. Es decir, que nos consagremos de todo a Él. nuestra ordenación sacerdotal no es más que decirle al Señor que queremos hacer es su voluntad, aquí estoy para ti, aquí estoy para tu pueblo, para tu iglesia. Quisiera finalmente una referencia también a lo comunitario. Ahí aparece en el Evangelio eso de que esa pesca fue tan grande que Pedro en su barca no podía solo y llamaron a los otros. El trabajo en la iglesia no es de cada uno solo, necesitamos la compañía, la colaboración y trabajar en común. Fíjense que el mismo Señor, el que lo puede todo, quiso contar con cada uno de nosotros, y nos llamó como a Pedro a ser pescadores de hombres. Pero primero diciéndonos no tengas miedo. No tengamos miedo en aceptar al Señor y el reto y el riesgo que eso constituye. Yo creo que todos nosotros en todos estos años de labor pastoral hemos podido cumplir la orden del Señor. Rema, mar, adentro. Cada año de ministerio, de servicio, de entrega, debe ser eso, profundizar en nuestra misma persona, en nuestro corazón y ayudarle a que otros profundicen. Toda la experiencia de Dios nunca la agotamos. Y siempre crecer y siempre ahondar en el misterio de Dios y siempre mejorar nuestra capacidad de servicio pastoral y evangelizador. Siempre mar adentro que no nos quedemos en la superficie. Es más fácil la orilla, es más segura la orilla, es más tranquila la orilla, pero el Señor nos invita a arriesgarnos con la confianza puesta en él. Por tu palabra, Señor, echaré las redes, porque tú lo dices, yo voy, yo busco y trato de llevarte a todas partes. No me confío solamente en mis proyectos, en mis planes, en mi conocimiento, sino tener la certeza de que Jesús está con nosotros en nuestro trabajo y Él es el que verdaderamente hace fructificar nuestro trabajo pastoral. Yo creo que la vida de un sacerdote se puede definir de acuerdo a eso mismo que nos decía el Evangelio. Entre noches o días improductivos, vacíos, que a veces pensamos que no hicimos nada o que no vemos los frutos. Hay muchos de esos días en la vida sacerdotal, pero nosotros crecemos entre días malos y días buenos. Y los días buenos son los que cuando sentimos al Señor tan cerca protegiéndonos, sosteniéndonos, animándonos y dando fruto a todo el esfuerzo nuestro, a nuestra lucha, a nuestro trabajo y nuestra entrega. Sabiendo que finalmente el Señor es el que recompensa todo nuestro caminar de cada día y anima nuestros días para que en los momentos cuando no veamos que el trabajo como que florece y fructifica en algo, Él como que está diciéndonos ahí va el reino y va brotando, va saliendo, va fructificando, eso no depende de ti, déjame a mí hacer la obra, lo único que quiero de ti, de nosotros sacerdotes, es tu disponibilidad, por tu palabra Señor seguiré echando las redes. Padres de 25 años, de 50 años, muchas gracias, la iglesia de Sonzón Río Negro agradece todo este trabajo de ustedes, solamente Dios sabe todo lo que ha fructificado, que puedan agradecer hoy esta celebración, bastaba ahora mirar el saludo de algunos de ustedes, el agradecimiento, la alegría de encontrarlos, de recordarlos, todos los que han recibido esa atención, esa dedicación, ese desvelo pastoral, ese celo por por los fieles, en nombre de Dios, ellos saben todo lo que han recibido de ustedes, de su ministerio, en los diferentes lugares donde han trabajado, pero que sea el Señor el que reciba todo su caminar sacerdotal, ministerial, eso lo ofrecemos con el pan y el vino, que ofrecemos para la Eucaristía, damos gracias y que el Señor siga sosteniéndolos en su trabajo, por los años que les siga regalando el Señor para bien de su iglesia, amén. Somos la diócesis de Sonzón Río Negro, una iglesia que se renueva con el evangelio, fuerza de Dios, 2019, año del bautismo y de la iglesia. SONZÓ